Estoy muy emocionado porque verdaderamente esta mención va más allá de lo que puedo hacer como odontólogo sino que en primer lugar, como dije recién como ciudadano, porque toda la familia de mi madre se radicó acá, mi abuelo, después vino mi abuela, se radicaron acá y luego mi padre, que era incluso de Godoy Cruz, lo trajeron para acá yo me quedé acá a pesar de todas las oportunidades que me pidieron por la docencia en ejercer en otros lados y mis hijos están todos acá, o sea que verdaderamente sí siento la palabra sanmartiniano, ciudadano Lo Ilustre es un honor que creo que fue producto de exalumnos y de vecinos y de pacientes míos que los solicitaron yo desde cuando estaba en el secundario yo quería ser docente pero incluso estudié un año de historia y hoy día lo que hago cuando doy los cursos de odontología soy odontopediatra, esa es mi especialidad tengo en todas las separaciones de los temas toda la historia de San Martín, de acá, de la chacra de los barriales o sea que también difundo esto que amo verdaderamente porque lo admiro al general San Martín y formé mi familia acá y gracias a Dios todos están acá y ejerciendo sus profesiones lo cual me hace sentir mucho más orgullosa orgullosa mi familia, mi esposa que siempre acompañó en este derroteo porque tantas horas fuera de casa, editando cursos acá en el exterior escribiendo, dando clases en la facultad y en la facultad entre el primer día yo ya daba algunos cursos siendo alumno o sea que tengo más años de docente que de recibido y en cuanto se abrió la facultad estaba en la primera fila y hasta el día de hoy estoy allá ya me jubilé del grado como profesor de odontopediatría y ahora estoy prácticamente como director de una especialidad que es justamente la odontología del niño y del adolescente y la creación de una nueva tendencia que hay una clínica que bueno, por distintas circunstancias le pusieron mi nombre por haberla creado que es el futuro del enfoque nuevo de la odontología que es la clínica materno-infantil